Pues por allí está la escalera, entonces la escalera es donde encontramos dos o tres alcantarillas. Hay una más cerca de lo que creéis. ¿Sí? ¿Más cerca? Hay una que sale directamente aquí. ¿Qué? A esta casa. ¿Cuál? ¿Cuál sale ahí? No quería deciroslo, pero sí está conectado. Su máscara está aquí dentro. Su máscara está ahí, claro. Me da mucha pena esto, mira. ¡Venga, vaya, vaya! Muy buenas, chicos. Y otra vez estamos en un nuevo video, chicos. ¿No habéis visto lo que acaba de pasar? Laurita se ha metido ahí dentro y no sabemos cómo sacarla. Chicos, estaba aquí Sarita hace un momento. Hemos intentado sacarla y no podemos sacarla de ahí. Sarita ha ido a buscar ayuda, a llamar a H7. ¡Laura, por fin! ¡Laura, llevamos un rato ahí dentro! ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha agarrado? No lo sé. Ay. ¿Cómo que no lo sabes? He visto una cosa muy asquerosa ahí dentro. ¿Qué? A ver. ¿Ahí dentro? Había un mido. ¿H20? Había un mido con una avispa. ¿Cómo? Gigante. ¿Una avispa? Sí. A ver, un momento, H20. ¿Qué ocurre? Laurita se ha quedado encerrada dentro de la casa de Brujinda y no sabe ni cómo. Dice que alguien la ha atrapado. Vamos a investigar a la defensa. Pero, un momento. Vamos a ver, vamos a ver. Ten cuidado, H20. A ver si te van a agarrar a ti. No me digas eso, H4. A ver, a ver, a ver. Dice que la han agarrado por aquí. No, no, no. Yo no entro. H20 se sigue nadie. Mira, mira, los chicos. He tratado que te cojan a ti. A ver, chicos, mira, a ver si hay alguien. Yo no voy a entrar. ¿Y no hay nadie? Cuidado, que te pueden coger, H4. ¿Quién es entrar de una vez? Laura, he entrado con los chicos y no hay nadie. Mira. A ver, si es que no habéis metido bien. A mí me da miedo entrar ahí. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Que he metido las manos. Y no, me he acordado que no tengo... Yo no sé quién ha tirado de mí. Dice que voy. He podido salir, pero a mí alguien me ha metido ahí dentro. Yo no me he metido sola. Laura, no habrá sido la muñeca maldita Emily, ¿no? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Hay una avispa? ¡Oh! ¿Qué? Asómate aquí, H20. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver qué lo vean los chicos. ¿Qué hay? Asómate aquí, mira, asómate, asómate. Quita la cámara. Bueno, bueno, que lo vean los chicos. Pero, espérate, no se ve. ¿Te quieres esperar? ¿Qué hay? Asómate ahí, corre ahí. ¡Enfóca! ¡Enfóca! ¡Enfóquete a ver los chicos! Que los chicos lo quieren ver, H20, por favor. ¡Oh, no! ¿Qué es, qué es? ¿Qué es, qué es? Hay una avispa con las patas y el pico así como diciendo, ven, ven, ven. ¿Sí? ¿Y tú cuando te has dado cuenta, Laura? ¡Esto va a ir adentro y estaba moviéndose haciendo un nido! ¡No me digas! ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Está justo ahí. ¡Una tabarra! A ver, los chicos quieren verla. Creo que ha entrado por aquí porque está justo, está justo por aquí. Vamos a ver. ¿Una tabarra o ha entrado por arriba o por arriba o por abajo? Pero, ¿el grande? Yo no lo veo. H20, yo no veo nada. Entra tú con los chicos y la ves. No, yo no voy a entrar, entre Laura. Venga, mira a ver. ¡Qué gigante! Bueno, que lo vean. Que los chicos quieren ver un avispa gigante. ¿Dónde está? Es que no está. Sí, está ahí. Toma, grábala. Es que no, que me da miedo este guaco. Venga, toma. ¡Corre, dame! A ver, ¿dónde está? Que lo vean los chicos bien de cerca. ¿Es el grande, grande? Sí. ¿Lo veis? Miren cómo se hace. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa, H20? ¡Quítate que me va a caer lo alto de la cabeza! ¡Cuidado que viene! ¡Uy! ¡Has salido de un boquete! No me digas. ¡Sí! Vamos a ver. Chicos, ¿os dais cuenta? Por eso Laurita no podía salir de ahí. Parece que había un avispa. A lo mejor es un payaso que se ha podido convertir en un avispa directamente. Podría ser, Laura. Podría ser perfectamente. Se avisa para tan grande, chicos. Da miedo. Yo ya no entro más a casa de Brujina. Me daría mucho miedo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que tienes razón. Puede ser un palazo avispa. Claro. Que se hacen pequeños para entrar por todos los sitios. Exactamente. ¡Uy! ¡Qué miedo, Laura! Un momento. Tenemos que hacer una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Recuerdas que Sarita tenía una entrada a los payasos, no? Sí. Que estaba justo ahí. Sí. Pues lo que tenemos que hacer ahora es intentar cerrarla para que no abra nadie. Porque mira, Laura, no sé si te has dado cuenta, pero hoy hay payasos por la noche. ¿Sabes por qué lo sé? Porque el detector de payasos está dando vuelta. No sé si los chicos lo pueden ver desde aquí. Desde aquí yo. Pero se ve que se está moviendo algo dando vuelta. ¿Lo veis allí, chicos? Eso que da vueltas es el detector de payasos. Y parece ser que tiene que haber payasos por aquí cerca. Vamos a hacer una cosa, Laura. Laura, tenemos que apagar. Tenemos que cerrarla. Mira, mira, es que me da miedo. No sé si lo saben los chicos, pero el último día, Laura... Es una entrada de payasos. Por ahí, justo por ahí. H4. ¿Dónde está la entrada? Detrás de esa puerta. Y ya es de noche. Y el detector está dando vueltas. Tenemos que cerrarlo antes de que se cuela algún payaso. Mejor que la cerremos ya. Espérate, me voy a acercar. Venga. Ten cuidado, Laura, es que me da miedo asomarme aquí. Ten cuidado, H4, pero círrala y vete de ahí, ¿eh? Laura, pero ¿cómo la cierro? ¿Por dentro? Es que aquí, mira, tiene un pestillo, pero creo que... Tienes que coger la llave y tirarla por fuera. A ver, un momento. Laura, me da miedo a ver si va a haber alguien. ¿Quieres cerrarlo de una vez? En verdad, si hubiese payaso se escucharía la risa y no se escucha, en verdad. Claro, y si lo cierras ya no puede venir ningún payaso. Si lo dejas abierto puede venir cualquiera. Ay, qué miedo, chicos. Bueno, venga, voy a cerrarlo. Deseadme suerte, chicos. A la de tres vamos a dar un pedazo de like para que ahí dentro no haya ningún payaso. Una, dos y tres. Chicos, ahora con todos estos likes seguramente que ahí dentro ya no habrá ningún payaso. Espero que le hayáis dado todo, chicos, porque si no lo habéis dado todo puede ser que aparezca alguien, no crea. Bueno, venga, voy a cerrarlo. Una, dos y tres. Hay que cerrar desde aquí dentro, como siempre. Pero es que aquí, Laura, aquí no hay nada. La llave está ahí dentro. ¿Dónde? Cógelo en la estantería. ¿Dónde está, Laura? Laura, aquí no hay nada. En la estantería, chicos. Laura, pero es que no hay luz. No veo nada. Entiéndela. A ver, ¿dónde? ¿Dónde está la luz, se supone? A ver, Laura, que voy a abrir la luz. Tiene que estar por aquí. Aquí está. ¡Laura! ¡Un payaso! ¡Laura! ¡Es un payaso! ¡Laura, rápido! ¡Escóndete! Estoy aquí escondido. ¿Qué ha ocurrido este pato? Un payaso, mira, viene por ahí. ¡H20! ¡Corre, bro! ¡Escóndelo! Rápido, rápido, rápido. Mira, eso era un payaso, ¿no? Mira, 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 mira. Laura está ahí. ¡Corre, mira! ¡Cuidado! ¡Escóndelo por ahí! ¡Rápido, rápido, por ahí! Estamos escondiendo nadie. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero este qué payaso es! No lo sé. ¡Ache, gato! Es que por ahí entra cualquiera y tú lo has dejado abierto. A ver. Creo que es el payaso multicolor. Mira, mira, tiene muchos colores. Creo que es el multicolor. pero la cara no la conozco tiene los pelos azules y ya está jugando con lucas que le va a hacer algo Corre dar la vuelta rápido rápido Ahora que ahora que como lo vas a devolver tenemos que devolverlo dentro ha entrado por ahí por la puerta de los payasos Que hacemos Pero no la podemos cerrar porque tenemos que devolver al payaso por ahí Pero el torpón de Checotra en vez de cuando lo ha visto cerrar y poner un pestillo va y cierra y se va corriendo Espérate vamos a hacer una cosa chicos por favor tenéis que ayudarnos el payaso creo que está ahí tenemos que atraerlo hacia aquí y no podemos dejarlo aquí porque puede ser uno de esos payasos peligrosos Cuidado vamos a acercarnos con razón estaba dando vuelta el detector Corre Laura espérate Cuidado que no te vea No está por aquí Laura corre Aquí está Luke Parece que no hay nadie Cuidado este cuadro que está por ahí El payaso multicolor ¿Dónde está? Luke ¿Dónde está? Luke amigo Luke está ahí a lo mejor sabe algo Pregúntale ¿Dónde Luke? Luke ¿Dónde está el payaso? ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! ¿Dónde está? ¿Dónde está el payaso multicolor? A ver por aquí ¿Dónde? A ver ¿Dónde va? Por aquí ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién viene yo? Por ahí, por ahí ¿Dónde yo? 20 Espera, espera, espera Espera que vayan los chicos delante Dice que está por aquí Laura ¿Cómo ha podido irse por ahí? A lo mejor ha dado la vuelta Y no nos hemos dado cuenta A lo mejor ha vuelto a la casa otra vez Vamos a asomarnos poco a poco Corre Cuidado Ten cuidado, ten cuidado Espera, espera, espera Laura La luz de la cabaña está encendida ¿Te la has dejado tú? Laura Las avispas, los payasos ¿Qué es esto hasta ahora? No lo sé Dios mío Laura tiene que estar por allí Corre Vamos a acercarnos ¡Oh, yo! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Gracias!